Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que que sea, que sirva de ejercicio para niños que tienen que hacer operaciones con números enteros y lo quieren mecanizar, ¿vale? Entonces, le voy a decir al gato que no hagáis nada, que os esperéis. El gato me va a elegir un número al azar, me va a decir la cuenta, ¿vale? Y me va a decir que le responda. Si lo acierto, pues se pone contento y si no, pues me dice que soy un... Entonces, dos variables. ¿Cómo le llamo? N1 y N2. Por ejemplo, N1 y N2, que son los dos números. Yo quiero que practique con números positivos y negativos porque os cuesta, os cuesta entonces que no hagáis nada ahora dar a la variable número 1 el valor y aquí en operadores tenéis número aleatorio. Voy a poner entre 1 y 5 y ahora dar el valor N2 voy a ver si esto funciona si no funciona va a ser un rollo entre, a ver si me deja menos 10 y 1 Venga, sigo Voy a ver si funciona si funciona, me da números aleatorios ¿Por qué he puesto número entre 1 y 5 aquí entre menos 10 y 1? Porque yo sé que el niño el que vaya a practicar con números positivos 7 menos 3 lo va a saber hacer rápido El problema es cuando os ponen 3 menos 7 que os lia y hay un montón no sé por qué en general yo llevo 25 años dando clases ¿Vale? Yo lo que enseño es el algoritmo de la escalerita que te pone una escalerita y no tienes ni que pensar o sea, regla si es positivo o mayor no, no yo pienso en una escalera si subo 3 además mi juego es el siguiente ¿Vale? Hay una invasión zombie pero los zombies bueno, de vampiros ¿Vale? Los vampiros te pueden atacar si está en un piso por debajo del suelo en un piso negativo pero de día no te pueden atacar por encima del suelo porque le da la luz y se muere entonces en un piso de vampiros si tienes que subir 3 pisos y bajas a 7 sobrevive o muere muere porque acaba en un piso negativo bueno, mueres tú yo acabo con los vampiros porque yo soy superhéroe yo soy Van Helsing y yo mato a todos los vampiros pero es una idea solo para hacerlo a mí me parece más divertido así ¿Vale? entonces he puesto que los números negativos haya mayor rango para que salgan más operaciones complicadas para que practiquen más lo que más les va a costar ¿Vale? aquí voy a poner menos 1 no sé cómo lo veis ¿Quién iba a ser maestra de aquí? ¿Tú lo ves bien o no? me puedes decir no, no lo veo bien o a lo mejor ponerle niveles hace uno que ponga números fáciles y luego otro que los números negativos sean más hasta que llegue el nivel más difícil y que salen más números negativos depende de la persona también las personas que lo aprenden rápido no le hace falta pero alguien que no para aprender tiene que ir poquito a poco tú no le puedes poner una cosa enseñársela y que al momento lo haga bien entonces si se lo pones poquito a poco le cuesta menos normalmente entonces vale ahora te pregunta otra variable uf de Luis que tú estás a ver con las variables ¿qué le ponemos? respuesta resp le voy a poner resp entonces le preguntamos preguntar ahora tengo que poner esto lo odio estoy escuchando un rato y me estoy poniendo nervioso además que tengo que poner uno otro y dentro otro diréis profe ¿por qué? porque tengo que preguntar ¿cuánto es? ¿cuánto es? N1 menos N2 ¿veis por qué tengo que poner tanto y uno dentro de otro? es un rollo pero bueno es lo que hay ¿cuánto es? N1 menos N2 y ahora espérate si la respuesta que yo dé es N1 menos N2 lo que tiene que dar que este lo calcula eso es un menos entonces ¿qué te dice? podría ser repetirlo muchas veces y ir sumando puntos eso ya te lo puede inventar tú pero yo no quiero complicarlo demasiado yo creo bastante complicado ya si lo hace bien ¿qué te dice? ¿eh? eres un máquina de la Coca-Cola ¿qué pasa? ¿qué pasa? en mi programa yo hago lo que quiero con él y si no tiene que practicar un poquito más a ver le puedes poner un mensaje denigrante que significa negativo ¿qué le puedes poner negativo? eres muy malo no vales para nada déjame que yo lo hago pero comprenderéis que es mejor poner algo que anime no que desanime ¿vale? eso para las personas normales a mí me puedes decir cualquier cosa que yo lo voy a hacer mejor a la siguiente vez si me dices algo malo te lo voy a hacer todavía mejor ¿vale? pero yo entiendo que hay gente que le dice algo y ¿qué me ha dicho? está mal ya está no pasa nada te equivocas pues aprende y lo haces mejor es que lo que no se puede perder tiempo es llorando y ya hay ratón ya y digamos que me he equivocado que malo soy no te equivocas como todo el mundo ¿vale? y no pasa nada yo voy a decir ya está te he equivocado o lo malo es no querer hacer las cosas pero equivocarte este este juego de suma entera voy a ver si funciona ¡oh! está feo eso ¿no? pero es que no quiero complicarlo más podría poner los paréntesis pero no lo voy a hacer pues bueno ¿cuánto es 4? menos menos 5 ah no lo estoy haciendo mal sería mal ¿no? sería mal me he equivocado ¿ves? me he equivocado ¿qué hago? ¿me suicido? no lo rectifico y aquí en vez de ser n1 menos n2 pues n1 más n2 ya está ¡uy! el profe un profe que se equivoca explicando ¡uy! que malo es nunca vamos a ser ya está venga ¿cuánto es 5 más menos 9? ¿cuánto es? ¿cómo? ¿tú qué has dicho primero? no ¿has dicho esto porque no responde? ¿por qué no responde esto? no he dicho nada no venga otro ¿cuánto es 2 menos 2? otro venga ¿cuánto es 5 menos 1? estos son muy fáciles estos a ver si me dan ¿otra vez? 5 menos 1 4 me ha salido otra vez mismo esto es muy raro 4 menos 2 que fácil esto es muy raro 1 menos 7 venga por fin venga otro 1 menos 10 menos más si os fijáis las dos primeras veces os equivocáis ya la tercera la cuarta 4 menos 1 venga así cuanto más practiquéis 2 menos 6 el próximo conteste otro ¿vale? este ya se ha pasado ya se ha pasado el juego venga 1 menos 7 bien